Así, en tantas palabras, Holanda avisa que no está de acuerdo, no hay forma que el Parlamento pasa con L&D. Pero sobre el final del día, me quiero decir, no por qué, en todo caso, que está aquí en la cámara de Holanda, no por qué, que sea el gobierno holandés, que está ver en la cámara de Holanda, y ahora, no por qué, que no te quiero, que aquí en Aruba acepta paz. Si es la paz del pasado, por tanto, no hay más que mí. En todo caso, no pasa desde, por lo menos, el Parlamento, no hay más que mí, el número 10 de Jesús. Está insinuando ahora, que no se va de acuerdo con el turco, entonces, si acepta significar castigar, antenar, castigar al pueblo, entonces, al final del día, están viviendo aquí, no conoces la situación, mi hijo. No, al final del día, es experto holandés, está saliendo a hacer su mundo teórico, basa su mes, escriba con, vió un formulo, cuando me sucedió, pero es práctica, es un que te vive, está experto en que te vive en Aruba, que te da un consejo en el gobierno. Y en el final del día, me quiero también, ahora que la trata de la NTI, no está zoomando al Parlamento, por lo menos, la fracción y junto con la fracción de la coalición, no está zoomando al que nos llegan a cambio. Nos sientan con el sindicato, nos escuchan, turnan inquietud, nos preocupan y nos apoyan a mantenernos más en que cada visa, no en que corta salarios, pero según ley, estipulada aquí, que es la gente, de ministros, no. Entonces, mi no por querer, y, lógicamente, el ajuste de periodo, está basado en lo lógico, para evitar casos en el penal de corte, que está en el gasto en el país de Aruba. Entonces, mi no por imaginar, que ese es el verdadero de nosotros. Entonces, cuando se está y está sin, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se está vuelve a cambiar el leyendo? ¿Qué pasa si se le ha detectado en el Parlamento? Y, por algún lado, ¿qué pasa si no está en arising? Si Aruba está en arising, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se le ha detectado en el asiento? Y, ¿qué pasa si se le ha detectado en el contrao de las personas? nunca más yo en el Parlamento pensando que me acepta un estampo, me acepta una raza, y me decía que si nunca nos amuestran desde el Parlamento días y seguramente se está, tiene nuestro propio judgment, basado en nuestro mismo conocimiento, etc. Pues, no comprendo, al contrario, señor presidente, hasta me estoy hablando, me saco y saco notas en manos del gobierno y seguramente de la señora Weaver Cruz, pero, por ejemplo, ni contestan, si nos versan de cómo ocurre, no se halla este agua. Entonces, no puedo comprender el respeto que te voy a brindar durante el Parlamento, hasta ese agua no se halla ningún contesto. Pero ese está, lógicamente, te arrastra a nosotros, a nuestra agenda, cual nos ha visto, a mí en todo caso, si yo reconozco el conocimiento de la mujer, me dice que te ir, y tú reconozco que te aconozco, me saco de papel. Ya, me quedo en el instituto del Parlamento, me saco de la Constitución, que tiene su propio movimiento, y eso es lo que nos ha visto.